¡Suscríbete al canal! En español latino y si hablan pues me voy a callar y las megaciudades emergen Las condiciones extremas propiciaron un éxodo masivo de evacuados Las bases del AW estaban en alerta esta mañana Las defensas aéreas por energía dirigida pararon el ataque al instante Hoy las tensiones entre manifestantes y fuerzas locales produjeron otra matanza No hay duda alguna Es una nueva guerra fría Quizá haya veces que no vemos al enemigo Pero está ahí afuera Soy Jacob Hendricks Su nuevo líder Este es el ministro egipcio Zahid Fue tomado como rehén por la NRC hace dos días Luego de las revueltas en el Cairo Querrán dar un ejemplo con él Castigarlo No nos cruzaremos de brazos Y para que conste Si esto sale mal Usted nunca existió Pronto llegará la NRC Tenemos alrededor De un minuto para crear una distracción Se vio bueno Soy un Black Ops Otra vez estamos con los Black Ops Como en Multiplayer Ya saben que regresaron los Black Ops Como en Black Ops 2 No hubo un multijugador Solo había un equipo Quien se como se llamaba Recibido desviando el tráfico a la pista 1-1 Carguero 4-0-1-9 Hay un pequeño incendio en la pista 1-9 Cambie de rumbo y aterriza en la pista 1-1 Confirme Bien, vamos Módulo de hackeo colocado Recalibrando sistema de búsqueda de blanco No estamos solos Bueno, como pudieron ver Tuve que poner pausa Y creo que tocaban acá afuera Y en la dinera Alguien nos fijó como blanco Es un aliado de la NRC Parece que todo está bien Tal vez el fallo sea suyo Dispare, ¡ahora! Fuego Sistema de atacando a blanco Fuego Aborte aterrizaje ¡Hacienda! ¡Mierda! ¡Cuerpo a tierra! Acabemos con esto Acabemos con esto Sí, nos vemos en el punto de reunión No puedes esconderte ¿Qué? No es cierto Bueno, aquí hay una cosa Mientras investigan el accidente Pasaremos con estos uniformes Sí, siempre y cuando nadie nos diriga la palabra Pues no abra la boca La cosa que le decía Que en el multijugador de BlackBlock 2 La estación de seguridad está en los túneles Una vez ahí Localizaremos la posición exacta del ministro Armas y cabeza abajo Con calma Hasta que lo tengamos Bueno Voy atrás Ni siquiera me acuerdo que elegí Creo que elegí lo de profesional Agállale la cabeza Pues bueno Voy a dejar un poco a esto Porque tiene mucho burón Ya, tengo que terminar de decir Lo de BlackBlock 2 Que en multijugador no había BlackBlock En BlackBlock 1 sí Y aquí en BlackBlock 3 sí hay Ahora sí está el equipo BlackBlock Contra el CDP Típica sangre No se ve tan chido Así el juego gráficamente Quiero saber cómo se vería En PlayStation 4 Pero yo siento que no habría Tanta diferencia A ver ¿Y ahora qué? Bien, a ver Si tuviéramos otro uniforme No serían, ¿verdad? Eh No puedo una cuchillera No puedo Ah, sí puedo cambiar arma Mejor la CUDA La CUDA se parece Como una MP5 El típico Su fusil clásico Negra De todo lo que se llama CUDA Pero está bueno La verdad El multijugador Estamos en la estación de seguridad Avanzamos Encendido Hendrix Va pues Ahora Cuando quiere Ahora Hendrix ¿Y ahora qué hago? No disparo Ellos sí pueden mover la silla Pero yo no Desactivaré Desactivaré las alarmas De este piso Conéctese Y localice al ministro Ok A ver Hmm Ah, para enseñar Tremora Taylor Escaneando el paquete Esperando datos De reconocimiento facial Bueno Aquí estamos buscando Un ministro Creí que solo estaba el ministro Yo también Pobres desgraciados La NRC es famosa Por su brutalidad Taylor ¿Sabía de los otros prisioneros? El ministro Es la única prioridad Entendido Compruebe la próxima señal Vamos a dejarlos aquí Para que los torturen Tenemos otras órdenes Cambiar la señal De la cámara No hay datos Ahí está Es el ministro Lo están trasladando Tenemos que averiguar A dónde van con él Bingo Datos confirmados Avanzando al objetivo ¿Cuándo llegarán? En dos minutos Dos minutos Los cronómetro Ese imbécil No tiene gracia Habló la voz De la experiencia Créame Lo soy Solo tienes que presionar Y ya para cambiar Para cambiar de cámara No está tan Es que los malditos Zancudos aquí en mi cuarto Cegadora Ay, van granada Tardan en morir Estas cosas Bueno, aquí hay una de esas Que explota Según yo Timón Bueno, aquí parece No tenemos los jetpacks Ah, pues aquí subo de nivel Sí, cierto Se me olvidó Me dieron A ver Sí, Timón Subo de nivel Eso es lo chido Que vas a subir de nivel Pero es que como es la campaña Solo que te pongas a repetir Lo mismo Y lo mismo Y encontrar objetos Que te van a hacer Subir de nivel Y esas cosas Eso es lo castrante de la campaña A mí siempre Todos los calototis Me han gustado las campañas Pero pues En este lo jugué Al principio Como que No quiero bajar Porque mires A veces Bueno, aquí Creo que había visto Que está fea Bueno Ya solo hay que abrir Esta puerta Simón Interrumpe Los hacks son hacks Hasta aquí hago hacks Bueno El interrogador Está de espaldas A la puerta Dentro hay dos sentinelas Bajaron la guardia Tiene miedo A mi señal Tres Bueno Dos ¡Vamos! Hemos venido a sacarlo Galarro Haga todo lo que le diga Y sobrevivirá ¿Y qué hay del teniente Khalil? ¿Y el resto? No tenemos tiempo Khalil fue un héroe En el alzamiento del Cairo Es un activo muy valioso Para su propaganda Querrán dar ejemplo Con él ¡Carajo! Muy bien ¡Vamos! Uy, este vete Terminó muy sensual Digo, ¿qué? Aquí ¡Vamos para acá! ¡Abra la puerta! ¡Yo cubro! A ver ¿Yo la abro? Ah, sí, bueno Yo lo bajaré de ahí Creo que aquí Hay varias cosas Que ver Creo No Entonces por lo que sea Aquí nadie puede usar Cualquier arma Así como sin nada ¡En marcha! Taylor Objetivo más uno Rescatados y en camino Más uno Sus órdenes serán rescatar al ministro Es el teniente Khalil ¿Les suena? Avancen Nos vemos arriba El depósito de adelante Está muy protegido Atacaremos con todo A ver Aquí Y luego aparte Hay de esos tanques Que explotan Fácil Y te llevas a todo el puño ¿Tengo pistolito? Creo que la pistola Es más eficaz Uy, cuidado A uno compañeros Van a salirle o no Uy, ya le iba a disparar He estado jugando En extremo a veces Y me llevaba a los compañeros A veces de corbata Me expulsaron la verdad A ver La cabeza Que no muera ¿Por qué? ¿Qué mierda es eso? Mira ¿Por qué se para solo? A veces se para solo El maldito Vamos rápido por acá Creo que se esconde ¿Es enemigo o simón? No me acuerdo Una vez hubo una campaña Donde los enemigos Se ponían más gruesos Más difícil de matar No me acuerdo Si era aquí Cuidado Cuidado Estos vatos Se parecen al de Multicuador Los espectres Adelante Vaya al elevador Vamos rápido Estado 3 Aunque ya lo había jugado Ay, también te cuentan las bajas Suelten las armas Sueltenlas Ya Nos matarán si lo hacemos Créame Nos matarán si no lo hacemos Sueltenlas Avancen Pues el doblaje está bueno Taylor Llegan tarde Llegan tarde Su turno de guardia Es rápido Me alegra verlo Jacob Yo también John Parece distinto ¿Aún sale con Rachel? No salió bien Qué desgracia Nuevo operativo ¿Cuidarán de él Como cuidaron de mí? ¿Yo? No tiene gracia ¿Está lista la extracción? Cargas colocadas Adelante Extracción en 10 Díaz Le toca ser de niñera ¡Vamos! No se separe Spectres Agarra munición No puedo ni saltar Ah, ya Bueno, escucho a una mujer ¿Y dónde tengo que ir? Ah, por acá Jeje Están vivos Vamos rápido Va a haber un montón de enemigos por aquí Ya que me acuerdo Muchos enemigos Demasiados enemigos A ver Segadora Sí, es que la cosa es de que Aquí en las campañas Mientras avances Más rápido se van Los enemigos Ya que tus compañeros Se los descargan Ah, tenían Esas Termitas Carnívoras Bueno, hay que avanzar rápido Uf Qué mierda Creo que hay que tirar Acá arriba Que me acuerdo No Cuidado atrás ¿En serio compañeros? Bueno, para nada Taylor está ahí Y esto ¿Otro? Bueno, es que me adelanté demasiado también Ahí viene Bueno, hay que darle esas cosas de arriba Ah, ahí está Ah, sí Jeje, es que ya estaba adelantado Ya como me lo sabía Esto no se tira Bueno, vamos rápido para allá Vamos para acá Una mujer está hablando ¿Qué es esto? En la cabeza Aunque no sale Que le doy en la cabeza Caja de munición No, yo no tenía munición Qué chido que lo agarré Acá hay otra caja Bueno, aunque ¿Para qué la agarro? Bueno, vamos por ahí abajo Es enemigo este vato Es que ¿Qué mierdas con mis compañeros? El típico sonido en la cabeza Siento que va a haber algo aquí Pero bueno No, 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 no No, no, no Esa amiga Uy, está Uy, qué No entiendo Se buggeó Esa Ya la había disparado Como una Todo el cargador Dorito de ahí No se murió Estaba de los tres de esta Uhhh Bueno, hay que agarrar munición Ahí está La extracción está al otro lado del puente Los vamos a tener encima Voy a aventar todas las pinches de ganas Que todos Porque qué huevo Eso es lo que me encanta De los juegos De las campañas De las películas De todo Este bukake Que se vengan todos los vatos Que haya disparos en todas partes Es que Toda esa mierda No sé Me desespera Bueno, tengo todos Creo que puedo destruir Esas cosas así Simón Creo Ah, Simón Ah, también con balas Ah, hay más batas aquí No me disparan Parece que estoy jugando En recluta Pero no es profesional Que es la dificultad normal Ah, no Es por acá Oh, blindados Ábrete Munición Quítate Ah, a veces eso me castra tanto Que Esto No agarré munición, eh Ah, no, sí Que los enemigos Los aliados Te estorben Bueno, así Está bien Uy, me están dando ¿Qué? Estaba roto Ah Aquí están Es el visión pulso De la Esta Uy, se escucha rara A ver, hay que matarlo Debe chingón Debe Matarlo Ahora Cuidado Cuidado Solo queda una Aproveche su ventaja Ah, chingón así Se ve muy chafa Como de plastilina A veces A ver ¿Y ahora? VT No le puede disparar ¿Y ahora qué sigue? Uy Quietos, no disparen Es mío Ah Ahí sí Bueno Es que me están disparando Desde el otro lado Mierda ¿Qué no lo ven? Se escucha como el eco La extracción es en la torre del satélite Usaremos tu vehículo para que vayan a la extracción Se escucha como el eco Siento que se quedó bugeado el... Cuando estábamos usando la visión nocturna Vamos Allí adelante está la ruta secundaria Caja de munición Cuidado con la Ya la mataron O lo mataron ¿Oyeron eso? Se imagina cosas, Maretti Su ansiedad le infectó los oídos Ey Váyase al carajo Silencio Yo también lo oigo Escuchen Carajo Contacto Contacto Vienen robots de asalto de la NRC Hay demasiados Tenemos que abrir esta puerta ya Necesitamos fuego de cobertura Adentro Vamos, vamos Al punto de extracción Nos ocuparemos de los robots Taylor Estamos bien Seguimos nosotros A los otros prisioneros que vimos Vaya y libérelos No son prioridad de la misión No serán prioridad de la misión Pero son personas, maldición O ha cambiado tanto que se le olvidó ¿Qué es eso? Bien, cambio de planes Hendrix Su equipo llevará al ministro A la extracción Nosotros regresaremos Por los prisioneros Más robots No se preocupen por ellos Estamos hechos para esto Ya, lárguense Yo manejo Vaya a la torreta Prepárese Se aproximan Múltiples gronda Nuestra posición Siga disparando Al BTOL Vamos a tomar un desvío Agárrese Quintado por la derecha Redirija el fuego Así se dispara Vete o él en camino Redirija el fuego ¡Mierda! ¡Esta cosa se detuvo! ¡Espere! ¡Hendrix! ¡Enciende esa basura! ¿Qué carajo cree que intento hacer? ¡Vamos! ¡Arranca, cabrón! ¡Conténgalos! ¡Esta cosa no nos dejará tirados! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Elimine ese blindado de combate! ¡Un BTOL adelante! ¡Acabe con él! Dron aproximándose Treinta segundos Enviando coordenadas de la cápsula Hendrix Objetivos adicionales rescatados Saque de aquí al ministro Vamos al punto de encuentro secundario Con cuatro paquetes más ¡Recibido! ¡Veo la extracción! ¡Me salgo de la carretera! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Muy rápido! ¡Nuestro vehículo! ¡Primera pasada de cápsula de extracción en camino! ¡Resistan! ¡Cápsula soldada! ¡Esto es un espacio aéreo de extracción inviable! ¡El dron realizará una segunda pasada! ¡Vienen refuerzos de la NRC por la izquierda! ¡Ministro! ¿Está bien? ¿Puedo moverse? ¡Sí, estoy bien! ¡Solo, por favor! ¡Sáquenme de aquí! ¡Tenemos que avanzar! ¡Nos largamos de aquí! ¡Conténgalos! ¡Situemos al ministro en posición! ¡Dron concentrado el fuego en varios blancos! ¡Acabemos de una vez, caballeros! ¡Conténgalos! ¡Ya casi salimos! ¡El ministro está casi a salvo! ¡Entretenga a los de la NRC! ¡Dron en posición listo para la extracción! ¡Despejado! ¡Mueva el trasero y venga! ¡Mueva el trasero y venga aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, espere! ¡Dron listo para partir! ¡Finaliza el tiempo! ¡Espacio aéreo comprometido! ¡No, no, carajo! ¡Al blindado! ¡Fuera de aquí! ¡Taylor, mi equipo sigue en extracción! ¡Y vienen más grons en NRC! ¡En camino! ¡Dos minutos! ¡Resistan! ¡Todavía no llega su hora! ¡Fuera de aquí! ¡Pues bueno! ¡Hey! ¡Todo está en rabia! ¡No pasa nada! ¡Resista! Pues bueno, aquí se puede ver Lo que se ve de nivel Ah, he fijado cuando juegas en campaña Así en Ah, desbloqueas varias cosas chisas, eh Pues bueno, eso fue Creo que se ve de 3 niveles o 4, creo Bueno, y si vieron que no hablé, es que pues Hablan mucho y pues No sé si tengan que hablar más En los siguientes episodios Pues bueno, creo que ahí hubiera acabado, eh Si pone solo la otra, ah No puedo ponerle pausa, así que Aquí lo voy a dejar, espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo video, adiós ¡Gracias!